Los diálogos entre el gobierno nacional y las comunidades del río de agua continúan. La vía a Buenaventura fue desbloqueada momentáneamente mientras se avanza en un acuerdo definitivo. Mientras tanto, los industriales y los transportadores confirmaron pérdidas de 17 mil millones de pesos diarios por los bloqueos. La vía que conecta el puerto de Buenaventura con el resto de Colombia fue desbloqueada luego de cuatro días causando pérdidas superiores a los 50 mil millones de pesos. Las comunidades afectadas por las inundaciones del río de agua que protestaban en el sector de la Delfina hicieron un acuerdo con el gobierno nacional para levantar el paro mientras se desarrollan los diálogos entre las partes. Está normal el transporte, no hay dificultades en la movilidad hasta la fecha y lo que hemos podido concertar gracias a ese acuerdo con las comunidades y la concurrencia del gobierno nacional es que la movilidad va a estar ininterrumpida en este sector hasta que se logren los acuerdos necesarios. Entre tanto, en la iglesia de Cisneros, la comunidad dialoga con voceros del gobierno nacional. En esta zona son más de 4 mil familias afectadas por las lluvias. Tenemos como mil familias danificadas, no solamente esta carretera sino como indígenas pero también hay consejos comunitarios que sumaría un total casi de 4 mil indígenas, entre indígenas y afros danificados. Entonces hay que construir el censo, hay que buscar como dijo ahí el subdirector, tener unos papeles, pero ¿qué pasa? Como dicen ellos mismos, están con el agua al cuello y en ese sentido necesitan inmediatamente no solo soluciones de largo plazo sino inmediatas. Los diálogos continuarán este viernes. Por ahora la vía sigue despejada pero aseguran las comunidades que de no llegar a un acuerdo con el gobierno nacional volverán a cerrar este importante.